Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video de Tengo Minecraft y esta vez estamos en Minecraft Bedrock y como va a pasar el título os voy a enseñar como hacer una granja de pesca muy, muy fácil para Minecraft Bedrock esta granja es súper sencilla vas a conseguir tanto libros encantados ítems encantados, peces etiquetas, vas a poder conseguir un montón de cosas en esta granja porque es muy sencilla de hacer tan bonito, con muchos materiales y básicamente es súper fácil de construir, los materiales que necesitamos son los índices utilizaremos un cofre utilizaremos un par de cofres unas señales, carteles escotillas o trambillas un cubo con agua, un cubo con un pescado, o sea con un salmón o lo que queréis, pero tenéis que tener un pez, que eso básicamente vais con un cubo de agua vacío y ahí abajo podéis llenarlo con un pez, luego necesitaremos embudos también, necesitaremos un cubito de lava, un raíl y una vaguneta y claramente necesitaremos una caña de pescar y si la tenéis encantada, mejor vamos a comenzar con la granja, lo primero que tenemos que hacer es colocar un cofre donde queremos, esto no, aquí no se van a recoger los materiales sino esto va a ser para pescar, pero bueno delante del cofre vamos a colocar una señal al lado derecho otro y al lado izquierdo otra señal ahora, cogemos las trampillas y tenemos que colocar justo por detrás del cofre, rodeando el cofre de esta forma, tenemos que colocar estas dos trampillas y las vamos a dejar, esta de aquí no, así, abiertas a las tres para que nos quede así, ahora con un cubo de agua, hacemos shift mirando al cofre y debería colocarse así el agua, vale, tiene que ser shift de derecho justo en el cofre, no en la señal sino en el cofre y detrás del cofre, pues un clip derecho con un cubo de agua con el que tenga un pescado para que nos quede así, ahora aquí vamos a bajar cuatro bloques justo enfrente, pues vamos a bajar cuatro, uno, dos, tres, cuatro, por aquí también uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro y por el lado de la derecha también, uno, dos, tres y cuatro aquí abajo vamos a bajar por la parte de aquí y aquí vamos a romper estos dos y estos dos, este no, así, vale, aquí tenemos que colocar un cofre doble, así, uno, dos y una tolva apuntando al cofre, encima de la tolva un raíl y encima del raíl una moveta y ahora tenemos que quitar con mucho cuidado lo que viene siendo el raíl, ahí creo que no me lo está pillando así que voy a tener que romper esto para allá, vale, y justo ahí me lo está pillando, pues como veis pum, ahí no, ahí, ahora me lo está pillando, entonces rompemos con mucho cuidado eso para que nos quede así y detrás de la agoneta cuando se nos haya girado tenemos que colocar un carterito, así que hacemos, epa, me he subido, no me he ido a subir, para colocar la señal lo que podéis hacer es veniros por aquí un poquito alto, si ponéis aquí unos bloques, nos subimos un poquito arriba, vamos a pillar los carteres y justo apuntando ahí pum, tenemos que colocar una señal para que nos quede justo detrás, de esta forma y aquí ya podemos colocar bloques, vamos a tapar todo esto hacia la parte de arriba, bueno este no, vamos a colocar hasta la parte de arriba y aquí vamos a hacer una bajada hacia nuestro cofre para poder recoger nuestros objetos porque en este cofre es donde se van a almacenar todas las cosas que pillemos y ahora tenemos que colocar aquí justo, aquí está la agoneta, pues aquí un cubito de lava porque así pues irá todo porque lo tenemos que colocar y pasará todo a la agoneta, de la agoneta pasará a la torva y de la torva pasará a nuestro querísimo cofre bien, bien disculpas, aquí he tenido un fallo bastante grande y es que en vez de necesitar una agoneta normal necesitamos una agoneta con embudo, vale, voy a repetir esto porque ya lo había hecho, vamos a colocar aquí un raíz, vamos a colocar aquí una agoneta con embudo, rompemos esto por aquí y vamos a romper con cuidado el raíz, para que nos quede así una vez se haya girado tenemos que hacer lo mismo, vamos a pillar un cartelito y mirando desde arriba si eso, porque es mucho mejor, colocamos un cartelito ahí, esto ya lo podemos cubrir así como estaba antes y ahora sí que sí, ponemos aquí nuestra quesima lava y ya estaría, la granja está hecha la caña, me acaban de encantar una caña con suerte marina 3 y atracción 3, sí que ahí le podéis meter reparación, sí que ahí le podéis meter y ampliar todo lo que tú quieras, pero esto ya estaría así, como veis no tengo nada en el cofre, este cofre no tiene nada y ahora con nuestra caña apuntando al cartel, nos vamos a colocar aquí, apuntando al cartel, vamos a saltar el cri de derecho y pum, solo teníamos que esperar un momentito y como veis ya han picado, parece que se quema, ¿no? o sea, parece que la caña va para abajo, me da la experiencia, por eso te digo que tenga reparación y parece que la caña como que va para abajo y se quema y que tú no has obtenido absolutamente nada de aquí, de esta pesca, pero si ya abrimos el cofre, aquí tenemos una montura ya, un bacalao y un salmón y aquí podríamos estar un buen rato pescando porque te puede dar cosas encantadas como arcos, libros encantados, cañas, te puede dar un poquito de todo lo que te da la pesca básicamente pues esto es una granja, no es automática porque tú tienes que estar pendiente de esperar a que pique, darle clic derecho, pero no tienes que hacer más, o sea, no tienes que quitarle cuando vayan a picar sino que cae a la lava y directamente es como que tú te llevas la experiencia, entonces yo te recomiendo tener aquí una caña con atracción 3, suerte mayna 3 y rompibilidad y si tienes ya reparación sería lo brutal para que esta granja te funcione lo mejor posible, porque así te voy a ir reparando todo el rato la caña y no vas a tener que hacerte más cañas y como veis a mí cada 2 por 3 se me empiezan a picar, o sea, es que como veis no tarda nada en picar, tarda 5 segundos y la granja en sí tarda 3 minutos en construirla o menos, la puedes construir muy fácil, solo que me equivoco, ahorita es una bombeta normal, es una bombeta con embudo pero si lo haces bien desde el principio, ya veis, ahora esta va a ser la última pesca y vamos a ver lo que nos ha tocado vamos a ver que pique y vamos a abrir el cofrecillo que habremos conseguido bastantes cosillas bueno, de momento solo me ha tocado pescado, pero oye, la oportunidad o la posibilidad de conseguir algo encantado están ahí porque habéis visto que he conseguido una montura en la pesca número 3, 3 veces que he hecho la caña pues me había dado una esto pues básicamente esta es la granja, es una granja súper sencilla de Minecraft Bedrock en Java antes conocía alguna, pero ya está nerfeada, bueno, no solo funciona Minecraft Bedrock, funciona pues para Minecraft Bedrock para Minecraft Pocket Edition, que es el móvil, para la Switch y todo eso, funciona esta granja, o sea, Minecraft Bedrock que no sea Java, básicamente que no sea la versión de Java Bedrock, pues esta granja funciona, está muy bien en Java antes había una muy buena automática, pero la nerfearon, pero bueno, si abrimos nuestro cofre, pues bueno, mira un fresco con botella y alguna de otra cosilla, pues esto es la granja, no necesita más, esto es todo lo que necesitas y es súper fácil de hacer y súper compacta, en un maldito momento lo tienes hecho y un montón de cosas así que por aquí voy a terminar el vídeo, seguro que a muchos de vosotros os sirve esta granja de pesca porque a muchos de vosotros no os gusta la pesca, porque a muchos de vosotros no os gusta la pesca porque vosotros son cosas increíbles, así que por aquí voy a terminar, espero que os haya gustado si os ha gustado el comentario, hasta la próxima, adiós 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 Adiós